Amigos bienvenidos a otro vídeo más mi nombre es Kyo y estamos el día de hoy en Volkswagen Cresta del Valle adivinen cuántas Tiguan tengo aquí justamente para ustedes prácticamente todas Tiguan Trends Line, Tiguan Comfort Line, Tiguan Outline 1.4 y Tiguan 2.0 que es justamente esta camioneta en color blanco aparte en sus unidades amigos hay que ingresar los documentos a la financiera porque se están acabando estas camionetas y yo creo que una de estas que tengo aquí disponibles para ustedes sea justamente para un ganador como tú ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hay que ingresar los documentos a la financiera si tú compras de crédito para que se autorice y hagamos el apartado y facturemos la unidad si tú compras de contado solamente con un apartado o con el depósito completo del enganche podemos facturar ya a tu nombre tengo rojo aquí tengo plata esta plata este es gris platino perdón plata pirita es justamente esta camioneta este es gris platino rojo king otro rojo king y gris platino ok les voy a comentar esta versión vamos a empezar desde la primera versión ¿Qué les parece? para poder ver las diferencias entre camioneta y camioneta esta es la versión Trends Line esta es la primera versión de T1 la primera versión pero nada nada sencillo la verdad viene bastante equipadita vamos a ver rapidísimo las diferencias que tienen entre versión y versión primer versión de T1 pantalla 6.5 pulgadas transmisión automática controles en volante tablero digital pero quiero que vean el tablero como viene ok ahorita vamos a ver el tablero de las siguientes versiones porque cambia un poquito asientos en tela ok motor 1.4 turbo el mejor motor de grupo volkswagen segunda versión aquí la tenemos en plata pirita que esta es la versión Comfort Line que es la segunda versión de T1 y que es lo que cambia ok pantalla más grande es una pantalla 8 pulgadas los asientos vienen en leathered que es bastante bastante cómodo la verdad a mí me gusta mucho este este tipo de piel y tenemos aquí justamente vean la misma pantalla es decir que versión Trends Line versión Comfort Line tienen el mismo tablero digital y tenemos aquí justamente también nuestros controles en volante esta es esta es la versión Comfort Line algo también que se agrega con respecto a la versión Trends Line es el techo corredizo ok en la segunda versión de T1 vamos a contar con el techo corredizo ahora qué camioneta le sigue sigue la versión Artline 1.4 turbo que es justamente la que tenemos aquí diferencias exteriores rapidísimo vienen recuerden con las facias deportivas de la versión R los rines cambian de diseño y de tamaño y el interior es muy similar pero qué cambios hay ok la pantalla cambia es diferente formato en esta pantalla en este tablero digital los asientos son totalmente en piel al igual que tienen memorias en asientos pantalla 8 pulgadas y el aire acondicionado cambia esta forma ya es digital ok techo corredizo y algunos acabados de este lado ok esta es la versión 1.4 acá adelante les había comentado que tengo la versión 2.0 la versión 2.0 es decir la versión más equipada de Tiguan rin cambia color negro creo que a mí me encanta mucho así como se ve en blanco combina bastante bien con el rin los diseños y vean tenemos la misma las mismas fascias 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 delanteras de estilo versión artline y que cambia con respecto a la versión 1.4 ok los asientos son los mismos en piel el tablero es el mismo la pantalla es la misma en el aire acondicionado es el mismo cambios más específicos cuáles serían una que tiene justamente aquí una palanquita para poder cambiar los modos de manejo detalles estéticos que juegues justamente esto esto cambia recuerden que la 1.4 viene como en en un cromo en un plateadito pero además también aquí amigos no sé si alcancen a ver hay una línea justamente en led que tenemos 10 colores diferentes no sé si recuerden la versión Jetta Highline que tenía 10 colores interiores pues en esta versión también los tiene ok viene todo digamos cubierto porque nos acaba de llegar la camioneta amigos nos acaba de llegar entonces ya nos están llegando más unidades entonces hay que apartar los coches porque yo quiero que uno de estas camionetas sea para ustedes ok el motor más importante el motor 2 litros que solamente en esta versión tiene Tiguan un motor 2 litros todas las demás versiones serían 1.4 ahorita tengo 2 4 6 7 camionetas Tiguan por acá tengo más camionetas pero les quería enseñar la diferencia entre todas las versiones de Tiguan ok hay que apartar amigos sinceramente hay que apartar la camioneta hay que ingresar documentos para que se esté facturando a su nombre ojo amigos este es un plus antes de terminar con el vídeo Jetta R-Line 2021 lo tengo disponible en color blanco ok mándenos mensaje los esperamos con muchas muchas ganas para que estén estrenando próximamente su Volkswagen mi nombre es Kio amigos gracias por ver este mini vídeo de las diferencias de Tiguan las que tenemos aquí disponibles y como siempre lo digo en todos los vídeos seguramente nos vamos a ver muy pero muy pronto aquí estrenando tu próximo Volkswagen nos vemos en el próximo vídeo amigos bye